¡Que nos hayan echado a más de 300 familias es lo que nos lleva hoy a pedir responsabilidades políticas y quizá como hay una empresa que gestiona el servicio, quizá también tengamos que demandar a la empresa porque nos ha finiquitado sin previo aviso. El gobierno de Aragón lo que ha hecho ha sido incumplir un acuerdo, de hecho hay una ley de montes en la que se prevé que tenemos que trabajar 12 meses. Como no se ha conseguido se está todo haciendo a través de acuerdos, este año había un acuerdo para que como mínimo las cuadrillas trabajasen 10 meses y medio. El responsable de nuestra precariedad laboral es directamente el gobierno de Aragón a través de la empresa pública Sarga. Tenemos un trabajo precario de muy pocos meses y este año que parecía que nos iban a alargar y que íbamos camino de trabajar todo el año, pues nos quedamos sin eso. Y la segunda consecuencia es para el monte, que el monte se queda desprotegido tanto de cuadrillas que trabajan en incendios o autobombas o puestos fijos de vigilancia como de los trabajadores de los espacios naturales. De hecho en los últimos años los grandes incendios se han dado en invierno, en las fechas en las que ahora mismo nos están despidiendo y echando a la calle. Está clarísimo que son maniobras del poder caciquil que hay aquí en Aragón y está claro que esto son unas represalias tomadas contra los bomberos de Aragón porque llevamos mucho tiempo ejerciendo nuestra labor sindical y quejándonos de cómo se está actuando con nosotros. Bueno, en principio se firmaron unos acuerdos para un tiempo de contrato para el operativo de prevención y extinción de incendios y ya este verano se ha visto que con los puestos fijos de vigilancia se incumplió. Tenían que trabajar como mínimo siete meses y lo empezaron a incumplir. El consejero Olona nos dijo mirándonos a los ojos que lo iba a cumplir y nos mintió mirándonos a la cara directamente. Olona, despierta, el fuego está en tu puerta. ¡Gracias!